¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien por casita y por aquí les tengo un pescado como pueden ver, un pescado entero y por aquí les tengo los ingredientes sazón y pueden echarle sal al gusto pimienta un limón orégano leche de coco un ají grande, pimentón una batata y harina de trigo, así que continuamos Lo próximo que vamos a hacer después de tener nuestro pescado lavado y todo lo que vamos a hacer es, vamos a ponerle un poquito de sazón o adobo o sal esto es a su gusto, lo van a voltear y vamos a ponerle por el otro lado también otro poquito de sal o adobo después lo próximo que vamos a hacer vamos a pasar por aquí, por este lado y vamos a partir un limón, como pueden ver por aquí un limón verde o de color amarillo como ustedes quieran o naranja y vamos a partir por acá medio limón y vamos a echarle a nuestro pescado eso es al gusto si quieren echarle un poco de ajo también pueden echárselo eso es opcional yo a este le estoy poniendo solamente limón y adobo y ahora le vamos a poner un poquito por aquí de esto que se llama orégano son unas hojitas secas también es opcional pueden ponerle por acá le voy a poner bastante hojitas secas y vamos a voltear en el otro lado y vamos a hacer lo mismo vamos a ponerle otro poquito de hojitas secas y por último vamos a poner un poquito de pimienta negra eso es al gusto también todo es al gusto porque en realidad ustedes cocinan a su estilo y a su gusto pero esta es mi forma de sazonar un pescado para hacerlo frito así que continuamos por aquí tenemos harina de trigo y vamos a ponerle un poco de harina de trigo esto es para freírlo ya vamos a ponerle bastante harina de trigo y ahora le voy a mostrar como yo como si fuera un tutorial de maquillaje vamos a difuminar nuestra harina o sea vamos a ponerle harina al pescado por todos los lados bien así bien llenita de harina por los dos lados no tengan temor con esa harinita póngale mucha harina al gusto y vamos a poner mucha 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 harina vamos a empolvar nuestro polvo bien nuestra harina como si fuera un polvito de difuminar la cara y le vamos a poner a nuestro pecado todo al alrededor esto es para que quede crujiente si vieron la lata de leche de coco y el ají por ahí es que vamos a hacer una versión con pescado con coco guisado así que continuamos ya por aquí tengo mi hijo pelando la batata como pueden ver por aquí y la está pelando así con un pelador de de vegetales y esas cosas y ya casi está terminada nuestra batata para freír aquí estoy ya con mi hijo que está poniendo la batata en redonditas así y por aquí le vamos a echar un chin de sal al agua porque tenemos un poco de agua y le vamos a echar un poquito de sal y vamos a comenzar a poner nuestras batatas voy a poner la sal por acá en remojo de agua de sal para echar a freír así que chicas y chicos continuamos ya por aquí estamos cogiendo un poquito de agua y ya vamos a cerrar un poquito así y vamos a echarle un poquito de sal ustedes dirán que va a inventar ella y vamos a inventar un yani queque y le echamos un poquito de agua tibia y harina de trigo y un poquito de sal esa función es para un solo yani queque como pueden ver por aquí vamos a mover y vamos a poner por acá no es una cosa del otro mundo chicas y chicos hacer un yani queque y ahora que vamos a ligar bien nuestra harina vamos a crear un bollito así que continuamos ya por aquí como pueden ver estoy haciendo mi bola ya de hacer mi yani queque es solamente tost yani queque que voy a hacer como pueden ver miren mi bola por aquí y ya está lista así que continuamos ya por aquí estamos vaciando el aceite y vamos a esperar que el aceite caliente un poco para comenzar a freír así que continuamos ya por aquí estamos con la bola y vamos a comenzar a hacer nuestro yani queque y le vamos a dar vuelta a la bola y vuelta y vuelta y más vuelta hasta formar con un disco parecido como el que hacen para la pizza pero ese le dan vuelta para arriba este es más pequeño y vamos a comenzar a dar vuelta y más vuelta para engrandecer nuestro yani queque así le dicen a este disco de harina en mi país la república dominicana y seguimos extendiendo un poco si no nos queda muy grande no hay ningún problema porque es un poco así como viscoso y lo próximo que vamos a hacer es vamos a ir despegando poco a poco como pueden ver se pegó un poco del brazo y vamos a tirar ahora a freír por acá si lo hacen al pasito para que no se queme y vamos a extender un poquito como pueden ver por acá estamos friendo nuestro yani queque vamos a comenzar a darle vuelta para que tome consistencia nuestro yani queque esto mayormente se hace cuando vamos a hacer pescado frito mayormente lo encontramos en la playa de la república dominicana o en los ríos balnearios hacen yani queque y volteamos y continuamos hasta darle color ya por aquí miren como va quedando nuestro yani queque ya está cogiendo su colorcito se está dorando y vamos a voltearlo con mucho cariño porque realmente esto se pone así que quema uno así que continuamos ya por aquí vamos a echar la batata y cuidado por detrás así que continuamos miren por aquí como están los fritos de batata miren que belleza así casi chicos como se ven por aquí nuestros fritos de batata y estamos dándole un poco de color y se ven bello miren como comienza a verse este que está aquí ya tiene su colorcito así que por aquí como pueden ver chicas y chicos vamos a echar a freír nuestro pescado entero así que como pueden ver aquí se ve el pescado friéndolo vamos a verlo un buen ratito de un solo lado para que se dore y coge su color y no se debarate el pescado así que continuamos por aquí como pueden ver chicas y chicos ya está cogiendo su color se está dorando nuestro pescado así que continuamos como pueden ver por aquí chicas y chicos así se ve mi pescado frito por aquí tenemos el pescado frito tenemos batata tenemos limón tenemos dos plátanos maduros y tenemos los yaniqueques y por aquí lo acompañamos con una pexi o soda de su gusto esto mayormente se sirve en las playas de la república dominicana un día como hoy que es viernes santo y quise traerle la versión de la playa de pescado frito como pueden ver por acá por así se ve mi pescado y los yaniqueques y también las batatas y limón así que espero que les guste esta versión y continuamos con la segunda que es pescado con coco ya por aquí estamos chicas y chicos y vamos a pasar a partir nuestra cebolla ya la vamos a poner así en el slide ustedes van a ir poniendo poco a poco sus pedacitos y por aquí vamos a partir nuestro ají voy a poner así un poquito para que ustedes puedan ver ya está previamente lavado y vamos a ponerlo así finito en juliana así que continuamos ya por aquí estamos con todos nuestros sazones y vamos a poner a sofreír esta es la versión del confort media soquita un poquito de ajo el ají y la cebolla vamos a dejar sofreír un poquitito solamente como pueden ver por aquí que se doren nuestros vegetales y inmediatamente vamos a pasar a ponerle un poco de vinagre y volteamos y como pueden ver por acá ya tenemos nuestros vegetales crocantes y lo próximo que vamos a pasar es a poner un poco de salsa y vamos a darle un poquito de vueltito para que tome su color y después vamos a pasar a echar leche de coco vamos a ponerla del otro lado para que puedan verla mejor y le echamos poco a poco nuestra leche de coco como pueden ver por aquí ya si queda nuestra leche de coco nuestro guiso para nuestro pescado con coco así que continuamos como pueden ver por aquí aquí vamos a presentar el pescado y le vamos a echar todo lo que tiene que ver con nuestra salsita de coco y vamos a echarla toda por aquí vamos a bañarla en la salsita de coco vamos a ponerle todo nuestro lechita de coco como pueden ver por aquí no importa como se vea lo importante es echarle la leche de coco ya por aquí le vamos a poner un poquito de verdura al gusto solo un poquito de verdura y esta es la versión con coco y por aquí como pueden ver ya se ve nuestra comida terminada esta es la versión de nuestro pecado con coco como pueden ver por acá pueden echarlo si ustedes quieren cuando estén viendo el agua de coco y por aquí lo podemos servir con arroz blanco esta es la forma de la fritura le enseñé como se presenta en la playa y por aquí tenemos ensalada tenemos guandule y tenemos un jugo de limón tenemos aguacate y tenemos guineo así que espero que le haya gustado tanto el pescado frito como nuestro pescado con coco así que le envío muchas bendiciones y será hasta la próxima bye